Hola mugrosos míos, aquí estamos de nuevo para leer insultos al Pimpinelo Pero si nos insultan a los dos A mí nadie me insulta Pimpinelo, déjate de hostias Bueno chicos, como nos habéis seguido insultando, no todos, no todos Hemos pensado en hacer la segunda parte de ese vídeo sobre los insultos Y a todos los que nos insultáis, pues desde aquí sinceramente os tengo que dar las gracias Porque de no ser por vosotros, no tendríamos material para hacer vídeo esta semana ¡Qué par de idiotas! ¿Idiotas? Un poquito flojos te insulto, ¿no? Tienes que mejorarlos, hijoputa, cabrón, me cago en tus muertos, con nada así Pero estaría bien que vinieras aquí con nosotros, así seríamos tres idiotas ¡Uy, idiotas! Vídeo es un asco y son estúpidos los que hablan Este chaval ha llegado a esta bonita conclusión Después de ver tres vídeos, tres vídeos Para escribir esta cosa en los tres vídeos Yo no sé, yo no sé, ¿vale? Yo igual soy una persona extraña Pero si yo veo un vídeo que no me gusta y el que habla me parece un gilipollas Pues no veo más vídeos de ese tío Yo, no sé, igual soy raro Y le dejo, ya está, a mi bola, ¿no? No Debe ser que lo normal es estar viendo vídeos de un tío que te parece idiota Todo el rato Controla tu vocabulario El cuarto comentario de este chico demuestra que tiene doble personalidad O sea, se está diciendo que se controle a sí mismo Es una cosa muy extraña Hablan pendejadas idiotas Vean bien la película para que critiquen Este comentario me ha hecho reflexionar ¿Cómo cojones se ve bien una película? O sea, hay que estar de pie ¡Oh, lo veo bien! Hay que estar sentado, tumbado, dándole colegios al pimpinero ¿Cómo coño se ve bien una película, tío? Bueno, para la otra Hagan la película ustedes cabrones Y luego nos quejamos en su película Mal hecha, a ver si les gusta nomás Lo que saben hacer son idiotas Masturbaces Nada que hacer Deben irse a trabajar pinche bola de huevones Debes de crítica, no son buenos nada más de criticar Hagan una película A ver qué chingones son o no son Es como el dicho perro que ladra No muerdo para ustedes Hablan y hablan pero no saben hacer película Este tío Tiene que ser alumno de la facultad de arquitectura Porque menudo cabrón que tiene el colega Pero no queda en la cosa, ¿eh? Porque se va a otro vídeo Y vuelve a cabrearse Bueno, ¿está chida o no A la otra ustedes hacer las películas Para que ningún ojera de perro Como ustedes critiquen? Ok ¡Ojera de perro! ¡Ojera de perro! O sea, tu argumento básicamente es Si no te gusta una película Hazla tú mejor Vale, pues mira Te voy a poner un ejemplo Para que veas la chorrada Que acabas de decir No me gusta Como opera ese doctor Así que me hago el trasplante De cerebro yo mismo ¿Tiene sentido? No Pues deja de aplicarlo en todo, chaval Vete a la mierda, asqueroso Joder, no os paséis con el pin y no le llaméis asqueroso Que bueno, a ver, es un poco repugnante Pero asqueroso no ¿Pero por qué dice que me han llamado asqueroso y no a ti? Hombre, pues porque tú eres un mugroso Es así de sencillo ¡Qué par de pendejos! Bueno, este tío tiene su nombre descubierto por una razón ¡Hijos de su puta madre! Este tipo puso todos estos comentarios en el vídeo de los insultos, ¿vale? Entonces le dijimos que íbamos a utilizar estos insultos para hacer la segunda parte Y respondió esta mierda Gracias O sea, o sea, vamos a ver Que lo único que querías era salir en un vídeo ¡Asqueroso! Pero bueno, y viendo esto, pues uno de nuestros seguidores más antiguos del canal Decidió sumarse al carro ¿Puedo salir yo también? Pues claro que sí, Francisco Aquí lo tienes Y sin insultar a nadie ¡Bravo! Ah, pero para suscribirte ya hablas amablemente Pues jódete que yo no me duscribo Chavales Vamos a ponernos serios, de verdad O sea, en serio Los que seáis así jovencillos, de verdad Leeros un libro ¡Un libro! Cogeis un libro, ¿vale? No un libro de youtubers, de eso Es un libro con letras, ¿vale? Que sean dos letras De verdad Os va a ayudar a escribir bien ¿Qué cojones es duscribo? ¿Qué cojones es eso? O sea, que es suscribirse con Dazte Canas random, son unas putas peras Dejen de mamárselas entre ustedes ¡No jodas, qué asco! Así no les alijan una bota de putas o los tales Pero no esperen mucho Es que no sé qué decir Es que de verdad O sea, vosotros a una persona sí que le respondéis En fin Yo, chaval, lo único que te puedo recomendar Es que escribas otro mensaje pidiendo perdón por tu retraso ¡Qué asco este vídeo! Parece que a este chico no le gustan nuestros mugrosos vídeos Pero hemos tenido que dejar su nombre al descubierto Lo siento, de verdad Para proponerte a todos Pero sobre todo a ti, chaval Una reflexión profunda Si te haces una cuenta de YouTube Que eres libre, por supuesto, de hacerte una cuenta Escribe bien el nombre, ¿vale? Cancerbero con V Por favor, ¿vale? Google No hace falta ni leerlo No hace falta ni leerlo, ¿sabes? Te vas, te metes en el Google Lo escribes Y ya el propio corrector de Google Te dice cómo se escribe ¿Vale? Consejo Consejo para la próxima cuenta ¿Crees que todas las cosas son como tu horrible vídeo? Observa mejor Y tal vez te sirva para que tus vídeos próximos No sean una horrible pérdida de tiempo Bueno, en vista de que la sugerencia De que escribiera bien su nombre Pues le debió molestar Pues el chaval vuelve a la carga Hijo, ¿qué coño haces despierto a estas horas? Ya hablaremos tú y yo mañana Se te acabó el internet Os presentamos a su padre Que entra el trapo ¿Cómo te atreves a llamarme eso? Mañana te quito el internet Que te lo estoy pagando yo Esto es increíble Padre e hijo se pelean en los comentarios Pero no en su casa ¿Cómo voláis? Hola, canal random Quería pedirle disculpas por Cancerbero Es mi hijo Perdí la custodia y lo tiene mi exmujer Con el borracho de su novio Pero no se preocupe Lucharé por la custodia y lo enderezaré Que no puedo consentir más esto Y cómo bajan sus notas Bueno, al final de esta historia El padre os pide disculpas públicamente Aunque me da que el padre Es virgen Bueno, mogrosos Pues podéis seguir insultándonos De verdad Nos da material para hacer vídeos muy divertidos Pero por favor Guardad todos los insultos En los comentarios de este vídeo Y así no tenemos que estar recopilando De un montón de vídeos diferentes Así todo está juntito Y nos lo hacéis más fácil Porque claro Ya que nos dais el vídeo preparado Pues preparadnoslo bien, ¿no? Claro, preparadlo mal No lo hagáis Para hacer una puta mierda No se hace Ya tengo yo que hacer Putas mierdas con Pini todo el día Recordad que si os ha gustado el vídeo Suscribirse al canal random Que es gratis Gratis ¡Adiós! ¡Hasta luego!